Si el lenguaje es opaco y difícil, los procesos y su acceso son laberínticos y extraños, y además yo percibo culturalmente que no son eficaces y que no llegan a buen puerto, inmediatamente como ciudadano tiendo a alejarme. Pero por otro lado, digamos, hay unos aspectos educativos que son importantes. Culturalmente no nos educan desde temprana edad, no solo a cuáles son nuestros derechos, sino a cómo podemos acceder a ellos. Pensemos en la violencia intrafamiliar y muchas veces las personas no saben que tienen instancias externas que los o las protegen y a las que pueden acceder. Esta es una, digamos, primera capa donde no hay una educación en el sentido no solo de informar, sino de prevenir una cantidad de situaciones que podrían, digamos, subsanarse si la gente, digamos, estuviera educada a sus derechos. Otra barrera que está muy vinculada con el tema del lenguaje creo que es el acceso a la educación. Las barreras geográficas o de educación que existen a lo largo del territorio son otro problema que genera una brecha en el acceso a la justicia. Existe una utilización mucho mayor del mecanismo de tutela en departamentos mucho más centrales y organizados, los cuales tienen las herramientas para dar a los ciudadanos un acceso un poco más directo a la justicia. En este sentido, encontramos que se pierde la relación de confianza que debe haber entre los ciudadanos y el sistema, especialmente con la Corte Constitucional, dado que la información a la que tienen acceso no es clara o no es entendible y muchas veces no los deja bien parados para que puedan utilizar este mecanismo. Es decir, la tutela en muchos casos no va a tener los requisitos de forma y fondo necesarios para que efectivamente proteja sus derechos. Existen normas que permiten que en colegios y universidades se ofrezcan cursos que le enseñen a los estudiantes temas relacionados con la Constitución, con la justicia, y esto no es un tema de solamente informarle a la gente, esto es algo que uno tiene que vivir en el día a día. Antes que enseñar cosas que pueden ser como más de libertad, como una religión o algo por el estilo, uno debería primero aprender a desenvolverse en la sociedad en la que uno se encuentra, aprender qué implica pertenecer a esa sociedad. La educación está demostrado que es una buena manera de romper la brecha de pobreza, pero siento que muchas veces entendemos la educación como ser ingeniero, ser químico, ser físico, pero creo que hay que ir más allá y es una educación integral que entienda componentes como quiénes somos nosotros en la sociedad y cuál es el valor como ciudadanos que tenemos para el sector público y para cambiar el país. Incluso no necesariamente trabajando en el sector público, sino ejerciendo de manera correcta nuestra función como ciudadanos. Montarse a un bus implica un contrato que no está escrito, pero uno paga por un servicio, y hay unas normas y hay unas cosas, y si uno no entiende de fondo lo que está sucediendo en ese momento, pues hay una brecha de no entender cuáles son mis derechos y mis deberes que finalmente son los que componen de alguna manera esta idea de justicia. Y yo creo que eso también conlleva que uno interprete la justicia como quiera. Hay una gran diferencia entre conocer la justicia y la opinión que tengo yo sobre lo que yo podría hacer. Las percepciones que tenemos los colombianos frente a la justicia. Estas ideas de, por ejemplo, que hay una acumulación de casos, entonces se demora la justicia, y entonces que hay impunidad. Es que hay una cierta resistencia a las instituciones del Estado. Son ineficientes, hay mucha burocracia, no responden. Que la justicia no es ágil, de que realmente no se resuelven los problemas, que realmente hay casos de impunidad, pero yo creo que es más la percepción que tenemos que realmente lo que realmente pasa. Entonces ya vienen con esa predisposición, y cuando uno ya escucha a un funcionario público que está del otro lado, que vive este día a día de cómo, con todas estas barreras, con todas esas dificultades, trato de dar lo mejor. Uno dice, hay como una brecha en la comunicación. No siempre justicia es igual a la cárcel. Entonces las personas a veces entendemos que, ah, no, ese tenía que irse a la cárcel, pero de pronto tiene una sanción alternativa, de pronto le pusieron una multa, de pronto sí. Entonces hay toda esta percepción y, digamos, una deformación de lo que entendemos todos como justicia. Cambiar esas percepciones toma tiempo y es muy difícil, y digamos que le dan una inercia al sistema que por más que ahorita estemos súper digitales y súper ágiles, pues la percepción no va a cambiar tan rápidamente como sí lo puede estar haciendo el sistema. Pero la innovación, insisto, muchas veces tiene que ver con romper estos imaginarios culturales que están muy metidos en nosotros desde hace generaciones y con los cuales, digamos, nosotros ya nos arrastramos una predisposición frente a los diferentes actores sociales con los cuales nos encontramos. Entonces ese también es un problema que estudiamos mucho en sistemas sociales. Es decir, ¿qué tanto se ajustan estas percepciones a los cambios reales que hay en los sistemas? Entonces el tema de, pues, ay, que hay corrupción, pues todo eso irá cambiando en la medida que el sistema mejore, pero necesariamente, pues, hay unos modelos mentales que cargamos que nos dicen, no, esto es ineficiente, esto no funciona, esto hay impunidad. Y digamos, eso yo creo que es una gran barrera que tenemos en el sistema de justicia. Todas las sociedades construyen imaginarios. Y estos imaginarios muchas veces se vuelven realidades tan fuertes que terminan afectando, digamos, la percepción que tiene una sociedad de ella misma. Muchas veces las sociedades se definen no solo por realidades y por situaciones contextuales que suceden, sino también por los imaginarios que circulan, digamos, de distinta manera en el tejido social. Uno de los imaginarios más fuertes que tenemos los colombianos, lo llamaría yo, es la desconfiancia y escepticismo por la justicia. Claramente esto no es algo que tenemos los ciudadanos solo de manera imaginaria y porque a nosotros se nos ocurre. Está soportado también por, digamos, datos, evidencia estadística, relación que tenemos con la justicia. En ese sentido, me parece que uno de los ejes del laboratorio podría ser lograr cambiar en un grano de arena estos imaginarios. Si nosotros logramos cambiar el imaginario de los ciudadanos que hace que se alejen de la justicia, que hacen que desconfíen de la justicia y que empiecen a confiar más, empezaremos a tener un tejido social mucho más cohesionado. Yo siento que esto es uno de los aportes más importantes del laboratorio en temas de innovación. Muchas veces innovar no significa tener, digamos, un mejor desarrollo respecto a un cierto estándar, sino lograr tener una mayor confianza como tejido social dentro de los diferentes actores que construyen, digamos, esta idea de imaginario colectivo y de ciudadanía colectiva. La información pública que viene, por ejemplo, de entidades oficiales, aún es muy limitada. Cuando fuimos, por ejemplo, a acercarnos a Rama, es prácticamente muy difícil encontrar, más allá de las típicas estadísticas de inventario de, bueno, entran tantos procesos, salen tantos procesos, se gestionan tantos procesos por tales juzgados, ya. No hay información, por ejemplo, que permita entender, bueno, cómo los ciudadanos se sienten con respecto al sistema judicial, cómo los ciudadanos entienden la tutela, cómo, por ejemplo, un juez en su día a día se siente con respecto a la tutela, cuál es la experiencia, qué emociones se ven. A veces las estadísticas nos hablan de promedios, de desviaciones estándar, de, no sé, segmentos o grupos, pero no nos están contando sobre la persona, lo que vivió la persona. Todas estas redes sociales, de alguna manera, te permiten tener métricas. Y esas métricas son muy importantes para ellos, saber cuántos usuarios los están viendo. Ojalá pudieran tener otras métricas para saber si eso impacta realmente en el tema de acceso a la justicia. Uno de los grandes problemas de la innovación es, digamos, medirla solo en términos cuantitativos. Es muy difícil impactar el beneficio social cuando uno no tiene, digamos, indicadores de largo aliento. Este año, 2021, iniciamos un proceso de investigación que está planteado para durar dos años, en el que vamos a investigar, entender el contexto de la tutela en Colombia. Tenemos un grupo de asistentes de investigación que trabajan algunos temas, como, por ejemplo, las tutelas digitales. Estamos ahorita creando un montón de herramientas que nos permitan entender a profundidad la experiencia en relación a la tutela digital. Y uno de los elementos que se incluyó fue esta medición de emociones. Entonces, realizamos una encuesta donde queríamos explorar un poco las dimensiones del acceso a la justicia, pero también agregándole un factor que es muy propio del lab, como entender la experiencia humana. Entonces, teníamos esta encuesta donde también te preguntaban por las emociones de tu proceso al interponer una tutela. Esta escala emocional que incluimos en el estudio que estamos haciendo nos reveló un montón de cosas. Nos reveló un montón de cosas que, digamos que en los números se veían normales, pero cuando íbamos a leer los testimonios de cada una de las personas que había evaluado positivo o negativamente su experiencia con la tutela, pues descubrimos una granularidad en ese positivismo o negativismo. O sea, no todo lo negativo termina siendo malo y no todo lo positivo termina siendo bueno. Uno de los hallazgos que encontramos en la encuesta con respecto a las emociones hace referencia al tipo de persona que contestó a la encuesta. Entonces, nos dimos cuenta que las personas que normalmente tenían una situación de vulnerabilidad más marcada, como personas en situación de discapacidad o personas como cabezas de familia, migrantes, entre otras, solían asociar las emociones más negativas al proceso de interponer, hacer seguimiento y recibir la respuesta de su tela. En contraste con las personas que no tenían como estas situaciones de vulnerabilidad tan evidentes o tan marcadas, que mostraban emociones más positivas, como sentir optimismo, sentir alegría. Muchas veces se habla mucho del victimario, se construye mucho un discurso en torno al victimario, queremos sancionar de manera dura al victimario, pero por la dilación y reiteración de los procesos, tenemos poca empatía por las víctimas. Y me parece que este aspecto emotivo y emocional de lograr estar, de ponerse en los zapatos de las víctimas para no revictimizarlas, o de ponerse en los zapatos del ciudadano de a pie para hacerle el paso a paso dentro de cierto recorrido en el aparato judicial más amigable y confiable, va a generar mejores indicadores, no solo de éxito, digamos, de la casuística resuelta, sino indicadores también donde la gente empiece a creer más en todo el aparato per se. Digamos que todo el tema de incluir las emociones nace de una rama del diseño que se llama el diseño positivo. El diseño positivo está inspirado en la psicología positiva que planteó un psicólogo que se llama Martin Seligman. La psicología durante mucho tiempo se enfocó muchísimo en entender cuáles eran todos estos daños psicológicos que había después de eventos traumáticos como guerras, conflictos, pero él dijo, pues ya sabemos mucho y valdría la pena como darle la vuelta y mirar todo el tema positivo. El diseño positivo pues se apalanca en eso, y uno de los campos es entender las emociones, entender y usar las emociones como un insumo de investigación. Cuando uno piensa en cómo debería ser la experiencia de la tutela digital, pues a mí se me vienen un montón de ideas a la cabeza pensando en todo lo que ya se ha digitalizado, desde los libros hasta los tiquetes de aviones, hasta la música, el dinero, o sea, es un universo que, o sea, esto no es lo primero que se digitaliza. Entonces, las oportunidades son grandísimas y tener un marco teórico basado en emociones, basado en todo lo que habla la psicología positiva, pues enriquecería muchísimo esta discusión. Gracias.